Por otro lado, quisiera saber qué reporte recibió en el gabinete en torno al recorrido que hicieron ayer los secretarios en Culiacán. ¿Va a haber alguna estrategia, se va a reforzar más la estrategia? Ya lo hemos visto en las notas. Y también en el mismo sentido para Guerrero, si va a haber alguna estrategia especial, por favor. Sí. Hoy también estuvo, recuerden que el lunes estuvo el gobernador Durazo de Sonora en el gabinete. El día de hoy estuvo la gobernadora Marina del Pilar en el gabinete de seguridad para fortalecer también la estrategia de Tijuana, en el caso de Tijuana. Hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Entonces, es desde la misma estrategia que se presentó ayer de los cuatro ejes, atención a las causas, fortalecimiento de Guardia Nacional, inteligencia, investigación y coordinación. Que ayer, por cierto, en las redes o en alguna de las redes no les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco. Lo vamos a seguir diciendo. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar, eso no, no vamos a regresar a eso. Para todos aquellos que hablan de Estado de Derecho es dentro del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón, a eso nos referimos cuando decimos que no va a haber guerra contra el narco. Entonces, en el caso de Tijuana, que estuvo hoy Marina del Pilar, vamos a fortalecer junto con el gobierno del estado y el municipio, las acciones de atención a las causas, vamos a ir hacia finales de mes allá. En el caso de Sinaloa, estuvieron ayer con el gobernador, el propio general secretario estuvo en varias zonas de Culiacán, platicando incluso con la ciudadanía. Entonces, hay un destacamento muy importante de la Guardia Nacional ahí, se va a reforzar y a modificar en lo que se requiera la propia operación de lo que está haciendo ahí la Guardia a partir de lo que ayer el general secretario visualizó y también se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Pero ¿hay algo en particular o cómo van a hacer para frenar el choque entre los mallitos y los chapitos? Inteligencia e investigación. Lo que tiene… son dos cosas. Una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas. Y la otra son detenciones. ¿Cómo se hacen las detenciones en México de manera constitucional? Pues se abren carpetas de investigación a partir de una denuncia y a partir de las pruebas que tenga esa carpeta de investigación, un juez da una orden de aprehensión y son las fuerzas de seguridad o la propia policía ministerial, sea estatal o federal, quien hace la detención. Entonces, son las dos. Por eso es atención a las causas y disminuir la impunidad. Y para disminuir la impunidad, pues es la inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia. Y ayer al comentar lo de la estrategia de seguridad, no se mencionó nada sobre el combate al fentanilo. ¿Qué es lo que van a hacer en ese momento? Ah, sí, está el tema del fentanilo, vamos a seguir trabajando en la incautación de fentanilo, se sigue haciendo y de otras drogas, y también las labores de coordinación que hay con Estados Unidos para evitar el paso. Y nada más, perdóname.